Los adultos, exactamente. Eran vecinos también. ¿Recuerdas que era? De la calle San Cristóbal, de la Villa Santa Teresa de Temuco. Qué importante cumpleaños te recuerdas de... Al lado de la línea del tren. ¿Qué regalos te trajeron tus amigos? Una pelota. Una pelota de fútbol que venía en una malla. ¿Te acuerdas de esa pelota? Verdad, que venía. Esa pelota que venía en una malla. Qué bonitos recuerdos. Linda pelota. ¿Verdad que tú eras arquero? Yo era arquero. Y uno... Y un xilófono. Me regalaron también. Un xilófono que... Con el cual hicimos la primera banda de la cuadra. A los siete años un xilófono. Un xilófono. Qué bonito regal. Ahí comenzó mi primer amor con la percusión. Bueno, ¿por qué carajo nos fuimos... Viajamos 680 kilómetros al sur. Llegamos a Temuco a recordar este momento. Donde mi madre le decía a mi padre... ¡Ya llegaste con Chago! Es que, ¿sabes? Yo creo que mi madre no pronuncia la TR. No la pronuncia así. Pero la ira, la rabia que le provocaba ver a mi padre en ese estado... La hacía decir ¡Chago! ¡Chago! Todos los invitados se burlaron de ella. Convirtiéndose así... ¡Trago, mujer! ¡Trago! Hasta los niños. Señora, se dice trago. Tía, se dice trago. No se dice Chago. Señora, se dice trago, no Chago. Pero ella estaba tan enojada. ¡Ya venís con Chago! Se convirtió en el asmerraído del cumpleaños mío. ¡Éxate! Todo burlándose de ella. Y después le dijo ¡Éxate! En un minuto se puso a llorar y subió a su habitación. ¿Y el cumpleaños seguía? No, y se fue... No, porque llegó mi papá, llegó un poco violento. Con escándalo. Llegó con escándalo. Invitó a otros vecinos. Al final él hizo su propio cumpleaños opacando el mío. Como los baby chaguerda ahora. Que los papás se van a burlucurar. Exactamente. Pero ¿sabés qué llegó? Como que le dio envidia que yo estuviera celebrando mi cumpleaños de siete años. Y dijo, no, esto... Yo voy a hacer una fiesta mejor. Y hizo su fiesta por encima de la mía. Se fueron mis invitados. Y él que hoy. Ocupó los gorros, todo. Mi madre en la habitación, llorando. Fue un desastre. Ocupó los gorros, las pernetas, las serpentinas. Es que él traía todo eso. Además. ¿Con otro motivo? Era las once de la noche. ¿Y qué motivo era el tuyo? ¿Cómo? ¿De qué motivo? No, no. Él traía las cosas para mi cumpleaños. Ah. Que tenía que estar en mi casa a las dieciséis horas. Que la tarjetita de invitación decía dieciséis horas. Llegó a las once de la noche. ¿Y cuál le eligió? ¿Qué bonito? Eso no lo recuerdo tan bien. Pero puede ser algún equipo de fútbol. En ese entonces yo, como jugaba a fútbol, era esta historia, amigo. ¿Para dónde va esta historia? ¿Por qué me metes? Esto es como un psicoanálisis. Me metiste en lo más terrible de mis recuerdos. Sí, amigo. Sí, creo. ¡Venís con Chago! ¡Suéltame! Arruinó todo mi cumpleaños de siete años. ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Tráeme la botella, Eduardo! Un gran saludo a mi padre, Valdemar. Que ya dejó todo ese tipo de cosas. Qué bueno. Ya dejó todo ese tipo de costumbres. Qué bueno, amigo. Sí, dejó todo eso de lado. Tienes que pensar tú en ese cumpleaños. Mira, se me acaba de ocurrir algo. Como ese cumpleaños prácticamente yo no lo celebré, yo debería celebrarlo ahora. Ahora es un cumpleaños pendiente que tengo. Ah, claro. Es un cumpleaños que quedó ahí, como un coito sin interruptus. Claro. Es un cumpleaños sin interruptus, que no alcanzó a terminar. Por lo tanto, yo me veo la obligación de celebrar mi cumpleaños de siete años. Ya. Actualmente. Pero no puedes, no, es que no puedes, tiene que ser en otra fecha, porque si celebras tu cumpleaños de los siete años este año, tendrías que sumarle... Quedaría con el cumpleaños de los treinta y uno pendiente. Tendría que sumarle siete años más a tu edad. Bueno, entonces tendría que celebrar dos veces en el año. Claro. El cumpleaños pendiente y... Exacto. Y no puede ser con más de, con menos de cinco meses de separación. O sea, cinco meses bien. Claro. Para que el signo zodiacal sea muy distinto. No voy a invitar a mi padre esta vez. Por supuesto que voy a dejar fuera. Puro amigo, amigo. Oye, ya está comentando la gente en Twitter, amigo. Sí, es que quieren participar con nosotros. Quiero que los vaguales nos... Mira, hagan una sección, las crónicas de Valdemar con Shago, dice Vale Gallardo. Escribe Valdemar con B alta, sin embargo, Valdemar se escribe con doble B. Aquí está diciendo de Valdemar, que se tomaba el Shago con Valde. No, Valdemar, dice. Yo recuerdo una vez que a mi padre le dije, Valdemar, a modo de veroma. Me pegó. Con la hebilla. Con su anillo gitano. ¡Ya me dijo Shago! Entonces, por eso decías tú que tenía la nariz respingada cuando niño. Claro. No, es que él, en una época de su vida, se dio al lujo. Andaba con... Con Snoop Dogg. Pero le fue bien. Como futbolista que le va bien, y empezó a llenarse de oro. Buena. Me pegó con sonidos gitano. Tenía un crucifijo de oro. De hecho, sí. Una cadenita. Tengo tantos recuerdos de mi padre, algunos buenos, otros malos. ¿Ocupaban un anillo en el dedo chico? Ocupaba dos en el dedo chico. Dos. Bueno. Por style. Saludos a Kepe, a mi padre. Debe estar ahí en ese poblado que es como la villa de Asterix. Ay, ay, ay.